Estados Unidos, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá se comprometieron a garantizar que los bancos rusos seleccionados se eliminen del sistema de mensajería SWIFT, de acuerdo con un comunicado conjunto que difundió la Casa Blanca. Buscan que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente. También se comprometieron a imponer medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales de manera que socaven el impacto de nuestras sanciones. Además, dijeron, actuarán para tomar medidas para limitar la venta de ciudadanía, los llamados pasaportes dorados, que permiten que los rusos ricos conectados con el gobierno ruso se conviertan en ciudadanos de nuestros países y obtengan acceso a nuestros sistemas financieros. Como parte de estos esfuerzos, nos comprometemos a aplicar sanciones y otras medidas financieras y de ejecución a funcionarios y élites rusas adicionales cercanos al gobierno ruso, así como a sus familias y facilitadores para identificar y congelar los activos que poseen en nuestras jurisdicciones. También involucraremos a otros gobiernos y trabajaremos para detectar e interrumpir el movimiento de ganancias obtenidas ilícitamente, y para negarles a estas personas la capacidad de ocultar sus activos en jurisdicciones de todo el mundo, indicaron en el comunicado. Finalmente, intensificaremos la coordinación contra la desinformación y otras formas de guerra híbrida. Estamos con el pueblo ucraniano en esta hora oscura. Incluso más allá de las medidas que anunciamos hoy, estamos preparados para tomar más medidas para hacer que Rusia rinda cuentas por su ataque a Ucrania. Concluyeron Estados Unidos, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá.